Hace exactamente un mes, vuelvo a hacer otro robo, víctima de otro robo. Para mí son las mismas personas que han robado hace un mes mi equipo. Han entrado nuevamente, las mismas personas. Para mí es porque es bien claro, es que conocen ya el lugar, saben dónde está, cómo es el lugar. Y para mí que viene, de repente viene un como cliente, viene a mirar, ¿no? Y entra ya, cuando ya no hay nadie, se entra y ya puede robar. Esta vez ha sido víctima de un televisor de 42 pulgadas. ¿Anteriormente qué se habían llevado? Un equipo valorizado en 2.500 soles. ¿Solamente equipo? Un equipo. Nada más. Y esta vez es un televisor de 42 pulgadas. Bueno, es decir, ya se está implementando su vivienda este delincuente. Al parecer es así, ¿no? O está queriendo hacerte competencia ya con otro restaurante, un bar, de repente. De repente, no, pero es así. Esta vez ya se pasaron. Es más, tenemos a la policía, a la ronda. Por esta zona ni se viene, no viene ni qué hora, no viene la inseguridad ciudadana. Ahorita estamos en serenazgo. Hay un llamado a la policía, al serenazgo, a las rondas campesinas. Que vengan a dar sus vueltas por acá en esas dos de la mañana, tres de la mañana. ¿Cuáles son estas personas, Alex? Para mí son conocidos nomás de acá, de la zona. De la zona, no hay ninguna razón de la zona. Porque acá, acá, sabido es que la 5 de septiembre es bien sonadita. Se vuelve un lugar peligroso en el caso delincuente. ¿Qué se quiere decir que tardes, horas de la noche en este lugar se han concluido? Tardes, tardes, a partir de las 2, 3 de la mañana. Ya, silencio, a esa hora debe venir la policía a dar sus rondas por acá en serenazgo. A ver, nosotros somos todos, mira, en menos de un mes, acá hay dos robos. Una vecina que vive más abajo también es un robo. Otro vecino más abajo también. Pero si es toda esta cuadra están robando. Todas en las cuadras. Un vecino le ha robado su televisor. El otro vecino le ha robado su balón de gas, su televisor. Hacemos justicia, nada. No pasa a la policía, nada. ¿Por dónde han ingresado en esta oportunidad? Al parecer que han subido. Han subido. ¿Han trepado la pared? Han trepado, sí, porque esta vez no han abierto la puerta. Han trepado y han salido por la ventana. Bueno, es decir, ya conocen bien el lugar. ¿Qué está pensando hacer ahora? Lo que he hecho, he hecho mis denuncias en la ronda campesina. Estamos viendo cómo... ¿Se espera que esta vez sean capturados estos delincuentes? Espero que esta vez hagamos justicia. ¿Ahora cómo va a ser usted? ¿Tiene eventos de repente este fin de semana? Mañana tengo cumpleaños. Después de tener todo implementado, tengo que alquilar mis equipos para poder a mis clientes. Satisfecho, ¿no? Y el Lunes también tengo otra reserva. Igualito, tengo que alquilar el equipo para poder... ¿Sale perdiendo ya? Ah, salió perdiendo después de tener... No está saliendo los presupuestos que hubo. ¿No se ha llevado otra cosa más que solamente el televisor? Televisor, no. Al parecer no les ha dado tiempo. De repente... ¿Qué hora cree usted que ha sido esto? Porque nos indican que usted ahora de la madrugada estaba por acá dando su ronda. Yo siempre vine acá al local 1 de la mañana, 2 de la mañana. Yo vine exactamente 2 de la mañana y vine acá. ¿Y ya no estaba en el teléfono? Sí estaba todavía. Voy a decir, el robo... Pero no encontraba personas acá cerca que estaban husmeando. No, no. Me ayudando la zona. 3 de la mañana, 4 así el robo. Entonces ahora es silencio la gente. Porque la gente a partir de las 4 y media, 5 ya se van al mercado. Toda la gente y tal. Pero el robo siempre es de las 3 de la mañana. ¿Se espera que se recuperen sus cosas pronto? Ojalá, hermano. Ojalá que se recuperen porque ya me están dejando ya sin... Sin nada. Sin nada ya pues para trabajar ya. Así como usted, hay muchas personas que están sufriendo este tipo de situaciones. Y seguramente ya llegan las fiestas a fin de año y aún más incrementan los delincuentes. Sí, pero hoy día me fui a la ronda, en la ronda campesina. Había un montón de denuncias de robos que han entrado a sus casas a robar esto. Me robaron el televisor, mi equipo, mi gallín. Estaban denunciando ahí en la ronda. Demasiada inseguridad ya. Yuri Magos ya no es... Al parecer se ha implementado la municipalidad, ha serenado con camionetas, con celulares. Pero sin embargo la delincuencia continúa creciendo. No está dando resultados. No está dando resultados, hermano. Porque simplemente disparan por el centro, nada más. Ellos deben ver atrás a los asentamientos humanos, a los alejados. Por ahí están los delincuentes, escondidos. Y ahí salen a hacer sus maldichores, salen a robar, salen a fumar. Acá vienen, hermano, esos dos deportivos, cunas de fumar. Uno se les hace correr así nuevamente. Otra vez. Y así. Esperan que se duerman para que vuelvan a venir atrás. Así vienen. De ahí están mirando, cuando un calvecín está descuidado, cuando le roban. ¿No hay nadie, ningún guardián aquí en su vivienda? No, hermano, porque yo, no hay para, o sea, no hay presupuesto para poner un guardián así para poder. Eso aprovechan entonces. Claro, eso aprovechan.